En la bicicleta recorrí 16 países y además conozco a los más, porque me he hecho todo el día antes de vacaciones. Han cambiado mucho porque fueron 2 años de andar en bici. entonces el cuerpo se nota más fuerte y con más resistencia, mucho más resistencia. ¿Cómo te sentís para llegar a un nuevo destino? Todos los días es un nuevo destino en el viaje. Todos los días se cambia de una ciudad a otra, así que todos los días es una incertidumbre de ver dónde va a dormir y qué es lo que tiene de miedo para ver a la ciudad. ¿Cuál fue el lugar que nos dio a visitar? Hay muchos lugares, muy lindos, pero no para eso se trata de lugares, sino de momentos. Por ejemplo, llegar a Galapate, por ejemplo. Galapate quizás no es muy lindo, pero es lindo llegar en Galapate porque es muy difícil llegar en bicicleta. ¿Cuál es la experiencia que ha llegado? Hace como cinco años. ¿Cuál es la experiencia que ha llegado? Yo estoy hablando durante tres años y cuando me quedé en San Flavio. Durante el viaje no trabajé ni nada. ¿Cómo se dio un momento de tu elegir aprender tu teoría? Fue difícil, porque yo tenía trabajo, tenía una vida normal y en un momento al otro dije que no había trabajo. Pero igual lo planeé durante dos años y cuando llegó la fecha salí bien. Me empezó a hacer algo distinto, hacer algo extraordinario de la vida. No seguir con la vida normal de todas las cosas. ¿Los viajes lo realizan en solitario o acompañado? En solitario. Siempre voy solo, a veces encuentro alguien en mi camino, pero solo solo. ¿Has tenido algún viaje improvisado o todos son planificados? Todos son planificados con varios días anteriormente. ¿Has conocido varios tipos de cultura por tu familia? Sí, he pasado por lugares que tienen muy bajos recursos como Bolivia y también lugares donde se... Un país de otra manera como Italia o Eslovenia. ¿Su familia o amigos de este viaje? ¿Qué opinan sobre el viaje? Al principio muchos no, creen que uno está loco al pensar de hacer algo así. Pero al final todos nos apoyan y nos felicitan por el viaje. ¿Cómo se ha creado el viaje? Tengo carpa y también mucha gente ayuda en el camino, te ofrece la casa, los bomberos, la policía. Siempre hay lugares también, hay una vez que pagamos en un hotel. ¿Siempre hay una vez que pagamos? Sí, siempre hay una vez que pagamos. ¿En caso de que se rompa alguna parte del hotel? ¿Posería una vez que pagamos en un hotel? Sí. Yo le llevo todo lo necesario para no quedarme a pie. Siempre puedo repagar cualquier cosa y hacerlo bien. Yo creo que es muy importante hacer una locura, una travesura de este tipo porque cambia la forma de dar las cosas. Muchas gracias.